Música Sin ellos mi vida no tiene sentido Mi corazón lo ha dejado envenenado Solo Dios sabe todo lo que yo he pasado La lloré en el río Y mi corazón que se muere de pena pensando en ese bendito querer Me metí en el río Porque todo lo que hacía era para compraser a esa bendita mujer No se lo que tenía, me alcoran de ver, por ella me muero Que se entere el pueblo de toda la caricia que yo le entregué Ay, yo no se doy jodido No como ni duermo, se me aprieta el pecho pensando en ese bendito querer Soy tan infeliz Nunca pensé que la vida fuera así, nunca pensé que esto me tocara a mí Me creía que todo lo sabía El quien, el que todo lo temía Porque en teniendo mujeres que sentían mi vida vacía He perdido a la madre de mis hijos y a la otra la que me dejó La lloré en el río Y mi corazón que se muere de pena pensando en ese bendito querer Me metí en un río Porque todo lo que hacía era para compraser a esa bendita mujer Vamos guapa De ese tiempo te espero mujer, solo un sueño te puedo tener Y la amargura de no tenerte me está matando Ay, ay, ay Y para que no me vas a querer Y para que no me vas a querer La lloré en el río La lloré en el río Y mi corazón que se muere de pena pensando en ese bendito querer Me metí en un río Porque todo lo que hacía era para compraser a esa bendita mujer M always calle Yo hubiera una lloré en el río Lo que me sorprenden es que tu me enchufus Porque todo lo que hacía Y para que no mi adalah La lloré en các obras Y para que no me vas a querer Yo quiero tener dos mujeres que sentía mi vida vacía He perdido a la madre de mis hijos y a la otra La que me dejó a mí sin vida Ok, me diva, me diva a todos los misterios y a todos los que están en la vida Fue una gente, una gente más grande, una gente más grande Me sufrimos para que se pueda bajar